Vamos ahí con la primera pareja Mirándale preciosa Ven a bailar conmigo Movino el cuerpecito Y andale gordita Ven a gozar conmigo Movino chiquis riquis Mueve mami Mueve mami Mueve chiquis riquis Buenisimas gracias Y andale gordita Ven a gozar conmigo Movino el cuerpecito Y andale flaquita Ven a gozar conmigo Movino chiquis riquis Mueve mami Mueve chiquis riquis Mueve mami Mueve mami Mueve chiquis riquis Mueve chiquis riquis Mueve mami Mueve chiquis riquis Mueve chiquis riquis Mueve chiquis riquis Mueve chiquis riquis Dame el chiquis riquis Dame el chiquis riquis Chaparrita de mi vida, ni abrigo tesoro Inspirar tantito que los pueden ver Chaparrita de mi vida, ni abrigo tesoro Inspirar tantito que los pueden ver Chaparrita de mi vida, ni abrigo tesoro Yo empezo a sacarlo y me lo odio Chaparrita de mi vida, ni abrigo tesoro Yo empezo a sacarlo y me lo odio Medio chicloso, medio chicloso Medio chicloso, medio chicloso Medio chicloso, medio chicloso Medio chicloso, medio chicloso Medio chicloso Oye, amigos, ¿qué tenamos entonces al día? Ahí, amigo, amigo Mario Piccorti, ahí bailando. Ahí para que empecemos lo mejor, la vida son, para que pasen todos a bailar. Lo que tenamos entonces dice así, Rimo. Bailando, 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 bitch, you baby. Venga, venga, venga. Para acá, ¿dónde va? ¡Regresa! Aquí mero. Ahí va, don Santo López. Voy a venir a mi chiqui, baby. Y para salir con ella. Ya me voy para verte Y para gozar contigo Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar, mi chiqui baby. Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby De parte de su papucho, peluche, peluche Voy a ver mi chiqui baby, y van a salir con ella Ya me voy para verte, y para gozar contigo Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby Así que vamos a ir pasándola bien hasta las 2 de la mañana Si se portan bien, nos vamos a las 3, así que, ¡a pasarla bien! ¡Maestro! ¡Primo! ¡Díselo maestro! ¡Oh! 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 Y para Lucy Despertamela, despertamela, despertamela 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 despertamela, despertamela despertamela, 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 despertamela, despertamela Mi amigo Julio, un amigo de Buenavista A lo que ya les hay para Adelantino Sopa y el Pájaro Ahí los amigos de Nebach, de Bacoyales Ahí, especial ahí para Adelantino Sopa, hice por acá Y para el Pájaro, eso Los amigos de Nebach Vaya, vaya, continuamos entonces De parte de nuestro amigo Julio Chip, beso ¡Venga, beso! El hombre bien penado El hombre bien penado Esa noche hay una mesa y me tengo que arreglar Mi barba me recortaba, como siempre debo andar Mi botella de caguaba nunca debe de faltar Aunque tenga un poco fino, pero tengo una línea El hombre bien penado 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 El mundo se va a chupar El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Che, 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 che – tu , che, 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 che Che, che, che... Saludos de ahí, ven a Gusto Teletor, amigos de Laguna y Pancho Hoppe, ya son, bienvenidos a la Santrita De esta llave de Ezequiel, el mundo se va a acabar, de esta llave de Ezequiel, el mundo se va a acabar Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar, que me traiga una cerveza, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar, hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que bailar, menos pelear El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Por eso hay que chupar El mundo se va a acabar Que me entregue una cerveza Que me mire la cabeza Que me mire la cabeza Por eso hay que chupar El mundo se va a acabar Hay que chupar El mundo se va a acabar Ahí va la tóxica Chupa la tóxica Hueltecita, hueltecita Ok mis amigos Que tenemos entonces Ahí la alegría de la noche Acá con el hotel La agrupación Sovita Musical Ahí el salón Voy a empezar a nuestro amigo Mario Picordio Muchas gracias por esta invitación Es para Cante Osorio Ahí para que os pasen De lo mejor ¡Beso!